Bueno, estamos acá en el periodo de la textil, los ubico un poco, estamos en la calle Brasil, a metros del hospital municipal. Este periodo fue recuperado por nuestra administración. Ustedes recuerden que cuando asumimos tuvimos un fuerte embargo en las cajas municipales y habida cuenta de que no se había pagado esta expropiación. Creo que fue una de las primeras situaciones complejas que tuvimos que resolver con la administración, con nuestro gobierno. No solamente pudimos acordar un pago muy beneficioso para la municipalidad, sino que también hizo que tengamos posesión cierta y podamos avanzar con proyectos que tienen que ver con lo cultural, lo recreativo, lo social. Hace días atrás los jóvenes de la ciudad han aprobado para nuestra ciudad una prioridad de un espacio cultural recreativo, una sala de música, que es la primera actividad que vamos a hacer en el corto plazo en este hermoso predio. Como dije recién, para nosotros la descentralización es una prioridad y este predio recuperado va a realmente cambiar la situación que tiene toda esta zona en Villa Carlos Paz.